Shakira, en conjunto con Visa Rap, ha lanzado su intenso desquite musical, con referencias directas a su perdida relación con Gerard Piqué, a través del sencillo Music Sessions número 53, publicado en el canal de YouTube de Visa. La canción, con una duración que excede los dos minutos y medio, atraviesa la melodía con letras y versos que ya habían sido filtrados por internet, con Shakira recordándole a la audiencia por qué es la loba por excelencia, dedicando puñaladas despreocupadas a Piqué. Y es que, la especulación de esta colaboración data desde agosto, pues los primeros rumores iniciaron el 29 de ese mismo mes, cuando Shakira felicitó al DJ y productor Visa Rap por su cumpleaños número 24 a través de Twitter. Para su anuncio oficial, fue Shakira y Visa Rap, quienes por medio de Instagram, publicaron conjuntamente un plano medio frente a la pared rayada del estudio de grabación del propio Visa, donde solamente se sostienen frente a la cámara, y como encabezado de la fotografía, se lee, mañana, Visa Rap Music Session, número 53. Sumado a esto, durante el transcurso del día, compartieron historias que incluían la cuenta regresiva de un temporizador, con la hora exacta de la publicación. ¿Qué te ha parecido? Déjanos tu respuesta con un comentario, y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado.